bienvenido a tu canal de todo un poco en el día de hoy vamos a hablar del LG G8X y su segunda pantalla bien dejaremos la segunda pantalla para el final y hablaremos de sus especificaciones y como siempre comenzaremos con su diseño y tiene un tamaño de 15,9 centímetros de alto 7,5 centímetros de ancho y 9,4 milímetros de espesor 192 gramos de peso y cuenta con IPS 68 sus materiales son de cristal y aluminio una de las cosas más llamativas de este dispositivo es un lector de huella en pantalla la parte de abajo tenemos el puerto de carga tipo c también acompañada del altavoz y el conector de jack 3.5 y un micrófono por el lado derecho tenemos un segundo micrófono y la botonera de power de lado izquierdo el botón de google assistant y la botonera de volumen en la parte superior tenemos la bandeja nano sim y el segundo parlante ya que este dispositivo tiene sonido estéreo ahora toca hablar de su pantalla aquí la calidad de este panel es muy buena una pantalla de 64 pulgadas con tecnología oled con una con un formato de 19,99 resolución full hd plus con tecnología hdr 10 y una densidad de pixeles de 403 ppi en lo personal no tengo ninguna queja con este panel tiene una buena iluminación buenos ángulos de visión y la interpretación de colores la verdad muy buena bueno y hablaremos de la funda y esto es un accesorio con dos pantallas y la verdad es que se ve muy bien por la parte frontal tenemos una pantalla de una pulgada con acabado espejo y luego tenemos una segunda una segunda pantalla que puede rotar a 360 grados esto ayuda mucho ya que cuando no queremos usar la pantalla sólo la giramos para cargar el teléfono mientras usamos la segunda pantalla utilizamos un pin de carga el cual conectamos y lo cargamos por conexión tipo c con la funda puesta bueno y hablaremos de que en paz y aquí esta pantalla nos permite utilizar diferentes controles y ésta trae cuatro controles predeterminados y si por alguna razón el juego no es compatible con los controles puede dar la opción de modificarlo y es en lo personal es lo que más me gusta de esta pantalla es momento de hablar de su procesador este teléfono tiene el snapdragon 855 de 7 nanómetros y el adreno 640 acompañado de 6 gigas de ram y 128 de almacenamiento interno ampliable con tarjeta sd y 400 miliamperios es un teléfono gama alta que aún después de tres años sigue dando la talla es un teléfono que vale la pena tenerlo y en su autonomía la verdad que no tengo ninguna queja luego tenemos un quichal de 3.0 carga inalámbrica en conectividad tenemos bluetooth 5.0 nfc radio fm y lo único que no tiene es conectividad 5g y el rendimiento que hemos tenido con este lg g8x ha sido excelente con el 855 y 6 gb de ram lo ha utilizado con juegos redes sociales y la verdad que aquí sí que la segunda pantalla tiene mucho sentido ya que podemos utilizarla como gamepad bien ahora toca hablar del sistema operativo y aquí sí que hay algunos puntos negativos como siempre la lg integra una capa muy pesada y la única ventaja que puedo decir de determinar es que puede ser actualizable a android 11 ya que allí dejó de darle soporte a sus terminales así que este es un punto que tiene que tener muy en claro en cuanto a la hora de comprarlo y que podemos realizar con esta pantalla multitarea utilizar dos aplicaciones a la vez por ejemplo estamos viendo youtube y por el otro lado tomamos nota navegar la verdad son muchas las funciones que podemos realizar con esta segunda pantalla trasera tenemos dos sensores el sensor principal de 12 megapíxeles y el secundario de 13 megapíxeles ya que es un gran angular de 136 grados por la parte de frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles aunque este sensor no viene predeterminado de 32 megapíxeles siempre tendremos que activarlo en lo personal la cámara es excelente no tengo ninguna queja alguna bueno eso es todo si el vídeo te gustó darle like y suscríbete para seguir subiendo contenido de una forma más rápida y sencilla